¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a atar una Fat Albert. Se puede atar de distintas maneras, les voy a ir explicando las maneras que hay. Básicamente, para la manera más clásica se necesita goma eva. Tiras de goma eva, igual que para la Chernobyl Ant. Puedes dejar un link en la descripción del video. Y el ancho de la goma eva es más o menos la distancia que hay entre la punta del anzuelo y la espalda del anzuelo, conocida como GAP. Entonces, goma eva. Hilo. Aquí quiero recomendarles algo. Yo no tengo, lamentablemente, pero el hilo, mientras más grueso, mejor. Por ejemplo, un 3.0 en el caso de Unithread o en el caso de Danville, un 140 de Nier o un 210 de Nier. Porque mientras más ancho sea el hilo, menos probabilidades hay de que el hilo corte la goma eva. De anzuelo estoy usando Mustad 79 580. Como les decía, se pueden hacer algunas variaciones. Pueden agregar como indicador de pique poly yarn. Un poquito de brillo. Incluso pueden ocupar chenil acá abajo o algo como material como este, que es material de librería. O un material que lamentablemente no tengo, no me acuerdo cómo se llama, pero es como chenil brillante. También pueden poner de esto la base. Vamos a partir haciendo la mosca más o menos clásica. Ah, lo otro. Patas de goma. Aquí hay gente que hace dos cosas. Hay gente que hace un nudo, toma el elástico y hace un nudo para simular una patita. O simplemente basta con uno solo. La idea de este patrón es que tenga alto movimiento. Inicialmente fue creado para imitar saltamontes, pero puede imitar distintos tipos de insectos. Lo vamos a hacer en café amarillo y con un indicador de pique rojo arriba. También puede ser café. Que parten justo detrás del ojo del anzuelo. Vistiendo el anzuelo, antes que se me olvide, aplastar la rebada. Pueden cubrir el anzuelo completo. Y lo voy a hacer dos veces, como les digo, este hilo es muy delgado. Para darle un poco de tamaño al anzuelo, partimos atando el café, que es el color intermedio en esta mosca. Ya van a ver por qué. Dando vueltas suaves y tiran, procurando de que siempre quede la mitad del foam justo en el centro del anzuelo. Cubren todo el foam con el hilo. Y acá hay dos corrientes. Una que ata el amarillo igual como lo hice recién. Y otra corriente que lo ata justo aquí atrás. Así que vamos a hacer la segunda, mover hacia atrás. Si lo hacen desde el principio, es lo mismo que atar el café. Dan dos vueltas suaves. Presionan. Se preocupan de que quede el medio. Y aquí viene la parte media latera. Que con un hilo más grueso, es más sencillo de realizar. Que es tratar de que todo nuestro material que está atrapado contra el anzuelo, quede cubierto por el hilo. No tienen que ser tan papistas como el papa. Pero es lo ideal. Lamentablemente no tengo todos los materiales. Sin embargo, necesarios. En realidad tengo hilo, pero el ideal es un hilo más grueso. Como les comentaba al principio. Pero es importante que entiendan que no es necesario tener todos los materiales del mundo para poder hacer nuestras moscas. Utilizando un poquito de ingenio, podemos batirlas sin ningún problema. Y así, de a poquito, vamos armando una cantidad de materiales suficiente que nos permita hacer las moscas que nos gusta hacer. Muy bien. Aquí nos echamos un poquito hacia atrás. Un poquito en la curva del anzuelo. Nos vamos hacia adelante y justo antes de donde termina la punta del anzuelo, echamos nuestro fumo amarillo hacia adelante y damos dos vueltas sin presión para presionar hacia abajo después. Nos vamos hacia adelante otra vez, nos vamos hacia adelante otra vez, damos dos vueltas sin presión y presionamos hacia abajo. Así es como se ve por debajo, ahora echamos la goma eva café por encima y en el mismo lugar donde damos la última vuelta de la goma eva amarilla. Lo mismo, damos dos vueltas sin apretar, afirmamos y tiramos hacia abajo. Aquí es donde pueden poner un indicador de pique extra que puede simular alas. Va a depender desde donde la trucha esté mirando porque la sombra del sol, esto normalmente cae plano contra el agua, puede generar una silueta que le sea atractiva a la trucha. Entiendo que la Fadalbert original no lo trae, no lo sé, la verdad no lo sé, pero atándola así me ha dado muy buenos resultados, especialmente en la zona de Koyaique. Entonces ahora cortamos el poly yarn, lo montamos arriba, damos dos vueltas, aquí con la uña abrimos un poco los pelos para que se esparza bien. Damos dos vueltas, después vamos a cortar. También aquí justo antes pueden poner un poquito de brillo hacia atrás, ya es resorte de cada uno. Como les digo, lo importante aquí es tratar los patrones, probarlos, ir haciendo los ajustes que nos gustan a nosotros. Aquí se ata un indicador, normalmente la gente en esta parte de la Fadalbert ata una goma eva café más clara que esta, sin embargo yo no tengo. Por lo tanto lo voy a hacer con goma eva roja. Nuevamente dos vueltas y tiran hacia abajo. Aquí es donde van las primeras patitas de goma. En este caso la Fadalbert, la pata de goma, tiene que ser dos veces el largo del anzuelo, especialmente las traseras. Como les dije, imitan saltamontes inicialmente. Con mi hermano le decimos de cariño la gordo Alberto. La fijamos acá al lado, tratando de que queden del mismo largo, tanto hacia adelante como hacia atrás. Afirmamos, ajustamos, ahora levantamos, nos vamos con nuestro hilo hacia adelante y aquí podemos atrapar toda la goma eva junta o hacerla de a uno. Yo prefiero hacerla de a uno, pero si prefieren ustedes, especialmente si tienen un hilo más grueso, pueden hacerlas con todas al mismo tiempo para acelerar su tiempo tratado. Dos vueltas, tirar hacia abajo, llevo el café adelante, dos vueltas, tensar hacia abajo, llevo el rojo hacia adelante, dos vueltas y tensar hacia abajo. Aquí van las patas delanteras, nuevamente el largo de las patas delanteras, dos veces el largo del cuerpo, sin embargo a mi me gusta un poquito más corto las patas delanteras que las traseras. Les recuerdo que inicialmente la Fadalbert imita escarabajo, en cuyo caso todas las patas son similares, pero cuando uno trata de imitar saltamontes, las patas traseras de los saltamontes son más largas. Aquí las ato parejo, para eso, para que quede parejo, la paso alrededor del hilo y alineo las puntas. Lo mismo al otro lado, la paso alrededor del hilo y alineo las puntas. Dos vueltas suaves y aprieto, hago los ajustes necesarios, vuelvo a dar dos vueltas para finalmente terminar con un whip finish debajo de toda la goma eva. Y ya vamos a hacer la peluquería de los pelos. Si quieren, pueden al igual que en la Fadalbert utilizar cianocrilato, perdón, me dieron el nombre, para evitar que se desarme. Sin embargo, si las atan, como se los acabo de mostrar, no van a tener problemas. Las primeras Fadalbert que até fue en un viaje por ahí por el 2006, y antes que me robaran las moscas en noviembre, seguía usando las que me iban quedando. Y todas funcionaron o anduvieron bien. Entonces, a la altura del ojo del anzuelo, cortan la goma eva. Aquí a mí me gusta rebondiar un poco las esquinas, es cosa de gusto nomás. Y en este caso, los pelos traseros me quedaron muy largos, no deben sobrepasar la curva que da acá el fondo. Lo vamos a cortar en un ángulo. Un poquito más. Ahí está, la famosa Fadalbert. Como les decía, las patitas de goma son usualmente más largas de lo normal. Sin embargo, las tres patas delanteras tienen que quedar del mismo largo, así que me voy a ajustar con la trasera. Lo mismo acá. Y tenemos la Fadalbert. Como les decía, mucha gente prefiere hacer un nudo en esta parte de los elásticos. Pueden hacerlo, pueden no hacerlo. Antes de montar, algunas personas antes de montar el amarillo. Aquí abajo, como les decía, montan distintos colores, chenil, etc. Para darle un atractivo. Un guía en el sur, un señor Iván Toro. Me dice que lo que él ha visto en todos sus años de guiada es cuando colocan chenil azul acá abajo o verde me parece. No me acuerdo el color exacto. Azul o verde. Bueno, uno de los dos colores. Y un chenil que es bastante peleado. No tengo el nombre por acá. Si es que lo ven aquí en alguna esquina de la pantalla es porque lo busqué después de editar el video. Eso es. Ahora, para fijar el nudo. Si gustan, echan una gotita de chenocrilato. O del pegamento para nudos que usen usualmente. Hay gente que no les gusta el chenocrilato porque después de un tiempo en el agua se pone blanco. Yo no tengo problema. Pueden variar esta mosca si tienen dos tonos de café. Lo que normalmente hacen los atadores es colocar el café más claro en vez del amarillo. Y arriba el café más claro y entre medio el café oscuro que ven acá. Acá utilizan esto. Hay gente que no le pone estas alas. Como les digo, es un patrón bastante versátil para experimentar. A mí me ha dado buenos resultados así como lo ven ahora. En vez de utilizar igual, igual. Solo que en vez de utilizar café también utilizando negro. Pero prueben, me cuentan cómo les va este patrón especialmente bueno en el verano y en las zonas sureñas de Chile. Acá en el norte no lo he probado, pero estoy haciendo porque voy a cerrar temporada a Lonquimay. Eso es. Gracias por haber visto este video. Si les gustó, compartanlo con sus amigos. Denle like. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.